Es Camilo Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú cómo estás? Por fin me encuentro contigo Qué bien, me alegra ¿Qué haces aquí? Aquí leyendo un libro de historia y descansando ¿Y tú qué haces? Qué chévere, yo estaba caminando pensando en lo mucho que me gusta dibujar Ven y te muestro Mira Ah, es Colombia Sí, es muy difícil Sobre todo dibujar las fronteras de Colombia Hacer cuidadosamente las líneas hasta terminar el mapa y hacer el letrero de Colombia Tú sabes lo duro que fue en el pasado En el siglo XIX las batallas de independencia para proclamarse como la República de Colombia Hasta hoy en día Por eso lo dibujo con mucha pasión Espera un momento, ¿tú piensas que desde la independencia de Colombia en el siglo XIX el país ha tenido el mismo nombre hasta hoy? Sí, claro Espera, te cuento A través de la historia, Colombia ha cambiado varias veces de nombre Además, su territorio ha cambiado ¿Quieres que te muestre? No sabía, muéstrame Ay, no sabía Te cuento Durante el siglo XIX ocurrieron varios sucesos en el territorio ¿Quieres saber más sobre ello? Sí, claro, cuéntame Espera Hola, ¿cómo están? ¿bien? Hola, bien El próximo 24 de octubre a las 10 y 30 de la mañana Tendremos nuestra clase en vivo de sociales sobre Historia de Colombia en el siglo XIX Allí tendrás una mayor explicación Muchas gracias, qué interesante Ustedes podrán ver la clase por YouTube, Facebook y la plataforma de Insor Educativo Oye, ¿me puedes cruzar el libro? Sí, claro, tómalo Voy a leer e investigar en este libro El mundo y Colombia en el mundo Y después, ver la clase en vivo para aprender mucho más ¿Les interesa el tema? ¡Ánimo! Nos vemos pronto ¡Chao! 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 ¡Chao!